El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el miércoles en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien elogió la relación que tiene con el mandatario mexicano. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaba contra eso, apostaban contra eso. Pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países. La reunión tiene como fin celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, T-MEC, que también incluye a Canadá. Por su parte, López Obrador agradeció a su homólogo que no haya tratado a México como una colonia y el respeto de su soberanía. Además, reconoció la ayuda que recibió de Trump en la adquisición de equipo médico para tratar a pacientes con COVID-19. En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, López Obrador se refirió al debate en México sobre la realización de su viaje. En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del Tratado. Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Para muchos, la visita de López Obrador es un espaldarazo electoral al magnate republicano que busca la reelección en noviembre y que había prometido cambiar el antiguo Telecán por considerarlo desventajoso para su país. El mandatario mexicano no se reunirá con el rival presidencial de Trump, Joe Biden. El demócrata, quien actualmente supera en las encuestas a Trump en intención de voto, reaccionó recordando que el republicano ha propagado racismo contra la comunidad latina en Estados Unidos y defendió que el país necesita trabajar en asociación con México. El encuentro incluyó una cena con una decena de poderosos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico del país, lo cual ha generado polémica. El primer ministro de Canadá declinó sumarse al brindis, luego de reportes de posibles sanciones estadounidenses al aluminio canadiense.